Hola, ¿cómo están? Queremos invitarlos hoy a las 10 de la noche a un nuevo viaje al centro de la noticia en CNN Chile. En una jornada que ha estado marcada por el conflicto de la Araucanía, con la situación protagonizada por los camioneros en la entrada de Santiago y también por las repercusiones de la salida del intendente Huanchumilla, vamos a ir a fondo en el conflicto Mapuche. ¿Qué es lo que ocurre en la zona? ¿Cuáles son las verdaderas cifras? No solo en términos de violencia, sino también en términos de la situación del pueblo Mapuche, en términos económicos, en términos sociales, en términos de sus tierras. Vamos a hacer historia, vamos a poner en contexto lo que ocurre, lo que ha ocurrido en esta relación tan tensa y tan difícil entre el pueblo Mapuche y el Estado de Chile. Y además vamos a debatir con distintas miradas acerca de posibles vías de solución. Así que el tema que ha marcado esta jornada va a ser tratado en profundidad, en contexto esta noche al estilo de viaje al centro de la noticia. Nos esperamos a las 10 de la noche en CNN Chile.